Listo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Este qué es macho o hembra? Es hembra. ¿El hembra dos? Uno, uno, dos, tres, cuatro. Voy al frente que no se ve tan agresivo. Uno, uno, dos, tres, cuatro. Ahí te dije que era el hembra dos ya. Ahora voy por la parte trasera. Estas partes eran más para adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Cifrales y corta. Cifrales y corta. Cifrales y corta.